Maldito el día en que te encontré La hora en la que te miré Entraste a mi vida y ahora no hay solida me equivoqué Yo no quería y acepté Por un ratito te guardé Yo no soy adorable, tú eres insoportable Insufrible amor, cómo me pude enamorar No te soporto, es la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la coma de mascar? En mi sabato al caminar Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero Insufrible amor, cómo me pude enamorar No te soporto, es la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la coma de mascar? En mi sabato al caminar Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero Tú estás más loca que además Todo insufrible ya la ves Eres tan vulnerable, tan tierno, tan besable Que siempre te amaré Que siempre te amaré No te soporto, tan tierno, tan tierno, tan tierno, tan tierno, tan tierno